¿Cómo se sufre en esta vida? A la derecha de Noche Azul de Víctor Ayaco canta el gato Feli Navarro La que tenga siempre crezca Salud atrás, salud Rosa Liz Mani Liz Trachera Chino Navarro ¡Vaca! Toda la familia Navarro Se pide como chico ¡Qué lindo! ¡Picha de la huerta! ¡Ay, señor! Mi madre, a mi esposa y a mi chico Mi madre, a mi esposa y a mi chico Aguento todo Puedo poder tener a mi madre, a mi esposa y a mi esposa ¡Vora la invasa New York City, una calle! Farina, no publico y a mi esposa y a mi chico A mi madre, porque ya me siento Chato Jaime, Bebito Quiroz Tiene la canción Muro Gas No sé sufrir, no sé llorar Desde esta vida Ay, 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 ay Tira y note, sin alcanzar Para poder, y yo tener A mi madre, mi esposa y a mi chico Mi madre, mi esposa y a mi chico Mi madre, mi esposa y a mi chico Van a poder, y yo tener Mi madre, mi esposa y a mi chico Purito Rocana, que caño Por qué no sé llorar Por qué me trae grandes recuerdos Qué pena me da su vida Por qué Por qué Buena frase, bonito, lo mancháis La molina Bolitas Bien No, vamos a ir a la merced ¿O no? Arriba alianza ¿A dónde están los hinchas? Arriba alianza Por ahí tomar el franco Y no, no sé Engarro Amén Arriba alianza